Una de las grandes distorsiones que se ha instalado desde el Congreso Nacional es todo lo que tiene que ver con una serie de privilegios que se han asignado en nuestros legisladores. Me refiero no solamente a las exoneraciones, sino también a todo lo que tiene que ver con los programas de asistencia social que desde el Congreso Nacional vienen operando durante años. Me refiero específicamente al barrilito y al cofrecito. Llama la atención en esta ocasión, luego que durante el periodo de campaña, los actuales o la mayoría de los actuales miembros del Congreso Nacional habían hecho el compromiso de que renunciaban a esa aberración. Solamente nuestros senadores, no todos, pero 30 de ellos que son los que han manifestado, que van a seguir con esa práctica. 30 senadores estarán recibiendo 20 millones de pesos mensuales. Ojalá y que en esta ocasión impere la razón y se desmonte sobre todo porque los privilegios van en contra del propio espíritu de la Constitución. La Fundación Institucionalidad y Justicia reitera su llamado al Congreso Nacional a los fines de que nuestros congresistas desmonten esas prácticas. Más aún cuando es el momento en que ellos se concentren en ejercer lo que son sus verdaderas atribuciones, que es la de fiscalizar y la de controlar. atribuciones que nunca han ejercido porque muchas veces se distraen en todo lo que tiene que ver con prácticas que se han instalado desde ese poder del Estado. La Finos le pide, le solicita al Congreso Nacional una vez más que desmonte una práctica que no solamente es aberrante, sino también que debilita la institucionalidad y que debilita también al propio Congreso de la República. Gracias por ver el video.